Pues amigos, los invito a conocer el camper del señor Sergio Acosta. Pasen. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Pues aquí, dando lata. ¡Qué mono! Nada de lata, qué bueno que lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te puedo servir? Pues por favor, platíqueme, ¿qué es lo que trae a una grabación? Bueno, indispensable, un cepillo de dientes. Ok. Bueno, pues algunos enseres y... A ver, somos muy metiches. Queremos ver su bolsa o su maleta, como se diga. Bueno, traigo mi melechina. Ok. Traigo mi este... ¡Ah! ¡Indispensable! Cuando tienes contacto con mujeres, que vas a estar ahí trabajando con ellas. Claro. Ya sabes tú, este... Ah, bueno. Me traigo mis... Me gusta caracterizar yo a mis personajes. Ok. Yo sé que aquí me dan ropa y todo esto, ¿no? Mira, ya está. Pero a mí me gusta... Me gusta, mira, el traje. Unos pantalones que dejé ahorita en el carro. Sí. Que no tuve necesidad porque nada más tenía esta escena. Y traigo ropa. ¿De acuerdo? Al personaje. Y me gusta a mí... Sí, al personaje. A mí me gusta... Todo esto... Claro. Todo esto es mío. Vamos a tomar de arriba a abajo. Sí. Entonces busco... Pues así... El personaje es muy desaliñado, ¿verdad? Entonces hay que buscarle, pues darle precisamente esa imagen. Claro. Que uno de un momento a otro, uno puede cambiar y transformarse, ¿verdad? Y así venía yo acá, ¿no? Digo, un poquito más presentable. ¿Cómo cambia uno? Claro. Con un pequeño ajuste. Sí. Y mira, cuando leo mis personajes, cuando empiezo, digo, bueno, ¿qué me llevo? ¿Con qué copero? Y bueno, pues las cosas indispensables. Este, ¿qué más? Pues que la plumita que es... Te digo, el cepillito. Lo elemental para no andar tan cargado. Claro. Y así, poco a poquito, señor director, pase usted. El señor director, ¿cómo está? ¿Cómo está usted aquí a grabar? ¿Todo bien, señor? Pues los dejo. Sí, sí, sí. Y nos queda todavía el jueves. Sí, bueno. Todo el día. Gracias por ver. ¿No? Muchísimas gracias. Despídate de mi cámara, despídate. El señor director. El director y un gran actor. Gracias. Hasta luego. ¡Ándale, Mane! ¡Gracias! 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 Gracias.